Continuando con la agenda del Credit and Collection Coffee, quiero presentarles a Clara Lucía Saavedra que se nos une a este equipo de consultores y expertos de la revista Ciclo de Riesgo como entrevistadora de nuestro siguiente invitado que ya lo vamos a presentar y a saludar. Clara Lucía, bienvenida a este espacio tan interesante que hoy estamos compartiendo información de valor en diferentes temas de la vida nacional, del mundo del crédito y la cobranza. Ahora nos vamos a saltar al agro, a la agroindustria, a este sector que tiene unos desafíos tan grandes en este momento y que tiene tantas lecciones en la industria de la financiación en Colombia. Tan especializado, con vertientes y aristas distintas que hoy nos va a compartir nuestro invitado, el doctor Adolfo Cáceres, presidente de Finagro y lo va a entrevistar Clara Lucía. Les cuento un poco de Clara Lucía. Clara Lucía cuenta con una experiencia de más de 25 años en consultoría en instituciones financieras en Colombia y en Latinoamérica, en firmas tan importantes como COINFIN, que es una consultora muy reconocida que todos la hemos tenido en algún momento. De nuestras compañías y muy especializada sobre todo en banca y en firmas como Experian, que también hoy nos acompañan como patrocinadores de este evento y fue entre otros cargos. Además, vicepresidente ejecutivo del Banco de Hidad de Honduras. También trabajó en Vapor. Clara Lucía, bienvenida. Y ya comenzamos a presentar a nuestro invitado. El doctor Adolfo es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialista en Derecho Financiero, tiene una larga trayectoria en la banca, tiene un máster en Derecho en la línea de investigación de las TIC de la Universidad Sergio Albolea, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral. El doctor Adolfo ha trabajado en compañías como el Banco Caja Social, en la parte jurídica, fue vicepresidente de Compliance en Pagos GDE, también estuvo vinculado a Banca Mía como director de Integridad y Protección. Entonces, tenemos una persona de mucha experiencia en la banca, en el sector financiero y ahora con un reto y un desafío desde Finagro para generar impacto social y económico en el campo. Bueno, pues bienvenido Adolfo. Muchas gracias Beatriz por esta invitación, que para nosotros es todo un honor poder contribuir en este momento especial de coyuntura que tenemos y en un segmento tan importante como es el agro en Colombia y especialmente con una entidad tan importante como es Finagro. Así que bienvenido y si quiere, pues empecemos. La primera pregunta es, ¿cómo pueden lograr hoy las entidades financieras y especialmente Finagro una mayor diferenciación de su oferta de valor en un mercado que claramente está muy competido y con un producto que cada vez es más estandarizado como el producto de crédito? Pues Clara, fíjate que yo creo que en los temas agropecuarios y financiamiento agropecuario, entendiendo el financiamiento agropecuario como toda la cadena, es decir, producción, transformación y comercialización, todavía hay mucho que hacer. Yo siento que cuando hablamos de un mercado muy competido, en el agro no es tan así, en los temas agropecuarios no es tan así, ahí hay un campo muy interesante para que los jugadores tradicionales profundicen. Y un campo aún más interesante para los que no son tradicionales y no se han fijado en los temas agropecuarios, entren a jugar ahí para llegar más lejos y de una mejor manera, que es lo que necesitamos, porque finalmente necesitamos esa inclusión. Necesitamos lograr inclusión, necesitamos llevar el financiamiento agropecuario más lejos, de una mejor manera, reduciendo costos. Y en ese orden de ideas, pues todos los que trabajamos alrededor del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, pues estamos mirando oportunidades para efectos de lograr esto. Hoy en día, los temas agropecuarios se han vuelto mucho más atractivos después de lo que pasó con pandemia, donde se dieron cuenta que muchas cosas en este mundo pueden parar, pero lo único que no puede parar son los alimentos sobre las mesas. Así es. Entonces, eso ha despertado un nuevo apetito, ve uno jugadores muy importantes del mercado financiero colombiano volteando sus ojos, revisando sus estructuras, mirando cómo pueden llegar de una mejor manera allá. Entonces, estamos en un momento bien interesante y yo creo que la clave acá va a ser lograr bancas especializadas en temas agropecuarios, que tengan un conocimiento muy certeros de qué es, cómo es, entender que el que siembra arroz en el Huila no es lo mismo que el que siembra arroz en los Llanos, que el que siembra limón en Antioquia no lo hace de la misma manera que los que siembran limón en el sur del país. Y los que entiendan esas diferencias son los que van a lograr marcar diferencia en la atención de este mercado. Claro, porque de alguna manera en la banca muchas veces creemos que el producto es el mismo porque vendo arroz o porque vendo leche y resulta que no es lo mismo el de trópico alto que el de trópico bajo y nos equivocamos en eso. Entonces, definitivamente creo que ustedes son unos grandes maestros y en la medida en que la banca efectivamente empiece a sensibilizarse un poco más y a perderle el miedo también a la financiación del agro, pues seguramente vamos a tener más inclusión y un poquito más de estabilización para todos los campesinos también. Eso que tú mencionas de perder el miedo es muy importante, porque creo que las entidades financieras tienen el deber de especializar a sus analistas de riesgo, que muchos han estado trabajando en sectores diferentes, consumo más masivos, y su expertise es ese tipo de análisis de riesgo. Creo que ha llegado el momento de mirar cómo le da uno elementos de conocimiento a estos analistas de riesgo, sobre los temas agropecuarios, que no va a ser fácil, pero creo que ahí está el tema, enamorar a esta gente de las oportunidades que hay en el agro colombiano. Y darles el acompañamiento técnico, porque claramente este producto es completamente tecnificado a diferencia de un crédito de consumo o de un crédito incluso corporativo. Y acorde con eso, en este mundo tan cambiante, especialmente como vemos avanzando todo el tema del Big Data, del Machine Learning, de la transformación digital, de qué manera la convergencia de todas esas megatendencias, la digitalización del crédito, la interacción con las redes sociales, y la transformación del consumidor, que de todas maneras hoy es mucho más especializado y más conocedor de lo que era hace algunos años, pueden apoyar de manera más condundente los indicadores de resultado del negocio. Pues mira, nosotros como banca de segundo piso, tenemos aquí un reto interesante, porque estamos un escalón arriba del consumidor final del crédito. Entonces, todo este boom de nueva tecnología, pues uno lo puede ver desde diferentes puntos. La primera es, hemos aprendido nosotros al interior de Finagro a trabajar de una manera diferente, es decir, apoyándonos ya en temas de tecnología, y creo que esto a la larga va a impactar al consumidor final, pero la tecnología para nosotros es muy importante desde el punto de vista de suministro de información oportuna y eficiente a los diferentes actores que están alrededor del crédito agropecuario. ¿Para qué? Para que tengan más y mejor información, que es un poco lo que habíamos hablado. En materia de data, hace un par de semanas nosotros lanzamos la versión 2.0 de un visor geográfico que se llama Geoagro, este visor geográfico lo que le permite es a todos los interesados de manera gratuita y pública poder chequear con un nivel de detalle muy interesante cómo ha funcionado el financiamiento agropecuario en Colombia, pudiéndolo segmentar por municipios, por departamentos, por cadenas, por productos, por periodos de gobierno. Bueno, esto que es, pues es el esfuerzo de suministrar información a todos los actores para que puedan entender cómo se mueve el financiamiento agropecuario en el país. Pero creo que lo más importante sobre esto, y hay que hacer una referencia, es el esfuerzo del gobierno nacional, para que todos estos sistemas de información que tienen las diferentes entidades como Finagro, sean interoperables entre sí. Entonces, estamos marchando un camino en que nuestro sistema de información de Geoagro es interoperable con los que tienen la UMPRA, que es la entidad que se encarga de mirar cuál es la vocación natural de los suelos para cómo aprovecharlos de una manera adecuada y con los sistemas del IGAC, del Agustín Codazzi, para lograr, digamos, logrando una interacción entre estos sistemas, pues que los aprobadores de crédito de última instancia, los bancos, las cooperativas, pues tengas más y mejor información para poder aprobar. Y en este tema también, digamos, de data, nosotros tenemos unas guías que son también de uso público en las que guiamos a las diferentes entidades sobre cómo funcionan las diferentes cadenas de productos en diferentes sectores, dándoles costos de producción, dándoles ciclos de producción para que quienes estén deseando financiar estas actividades, pues tengan información de primera mano y técnica de, por ejemplo, cuánto cuesta sembrar una hectárea de limón en el Tolima y cuándo empieza a retornar y de qué manera empieza a retornar la ganancia al cultivado, para dar más elementos. Entonces, creo que toda esta data y toda esta era de información que estamos trabajando, pues ahí hay que aprovecharla para entregar información lo más pertinente posible y clara para quienes se le van a medir al gran reto de financiar el agrocolombiano. Que además son las herramientas que claramente necesita un analista de crédito para poder tomar una decisión correcta. Así es. Y ustedes son los mayores concentradores de alguna manera de esa información y en la medida en que se comparta con las entidades que estén dispuestas a arriesgarse y a invertir en Colombia para el crecimiento, para la inclusión, pues definitivamente lo van a hacer mucho mejor de la mano de ustedes. Ahí quiero hacer la propaganda como tú lo mencionas y es a todas las personas que estén interesadas en temas de agropecuarios, visiten la página de internet de Finagro. Sin duda alguna tenemos la mejor información sobre financiamiento agropecuario en el país. Somos la fuente principal de esto, tenemos muy buena información organizada de una manuera, es de acceso público, gratuita, así que visítennos y úsenla. Claro que sí. Y yo creo que a veces a las entidades nos falta un poquito eso. Entonces el día a día nos consume y tenemos gente experta como ustedes en el tema, pero por la aversión un poco al riesgo y al miedo, con el clima, con la situación de seguridad, con una cantidad de cosas, pues tendemos a relegarnos a lo que es mucho más fácil y más conocido y a no meternos en esos campos. Hay alguien que me decía que el análisis de riesgo sobre crédito agropecuario a veces se hace con base en titulares de prensa, desafortunadamente. Y desde un escritorio en Bogotá. En Bogotá. Para todo el tema de crédito agropecuario, seguimiento de cosechas, verificación de ciertos temas técnicos. Todo lo que se está haciendo en materia de seguimiento satelital para seguro agropecuario es una cosa increíble también. De acuerdo. Bueno, y con base en eso entonces, ¿dónde crees tú que están las grandes oportunidades del negocio hoy, en ese sector específicamente y en este tipo de cartera? No solo este año, sino los años que vienen, porque este es un año coyuntural de elecciones que de alguna manera interfiere en todas las actividades económicas. Pero, ¿cuáles ves tú como las grandes oportunidades de negocio? Pues, mira, yo creo que las grandes oportunidades están en el que se especialice en un sector o en una región específica que tenga la capacidad de especializarse. Entonces, aquí tenemos jugadores muy grandes, grandes entidades financieras del país que están mirando al agro y que están atendiendo los nichos que ellos consideran de acuerdo a su naturaleza que se deben atender. Tenemos unos jugadores importantes también que están trabajando desde hace algún tiempo en los temas agropecuarios y rurales, que son las microfinanzas. Y tenemos otros jugadores más pequeños que son cooperativas. Entonces, me quiero referir, digamos, por ejemplo, a cosas muy interesantes que están haciendo los más pequeños. Y los más pequeños, por su ADN regional, son muy especializados y conocen mucho lo que pasa en su entorno inmediato. Y como conocen muy bien lo que pasa en su entorno inmediato, tienen la habilidad de reaccionar muy rápidamente para modificar y para ajustar sus modelos de atención al cliente, sus modelos de otorgamiento de crédito. Yo creo que las entidades que logren potenciar a través de tecnología ese conocimiento específico van a marcar la diferencia. Y aquí toca meterle tecnología. ¿Tecnología por qué? A veces estas cooperativas lo hacen de una manera muy personalizada, pero pues de golpe ese modelo es un modelo costoso. Muy costoso. Muy costoso. Entonces, quien logre ese nivel de especialidad para atender de una manera oportuna las necesidades regionales, yo creo que ahí va a marcar una diferencia muy importante porque, vuelvo y repito, el agro colombiano es un agro muy especializado por las condiciones geográficas de Colombia. Esto no es como Canadá, que en Canadá siembran maíz desde arriba hasta abajo en cuatro mil kilómetros y es el mismo clima, las mismas tierras, eso no tiene ahí mayor diferenciación. Aquí en Colombia, de un valle a otro, las condiciones climáticas cambian, las condiciones de los suelos cambian. Entonces, quien entienda y logre aprovechar estas diferencias, creo que va a lograr una diferencia bien interesante. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y especialmente hoy porque la cercanía no debe ser solamente física, sino también emocional y técnica. Hay un apego emocional bien importante. Uno va y habla con los productores y llega a otro banco y ellos siguen trabajando con el que sienten que es el que los ha atendido y sustentado en las buenas y en las regulares. Exactamente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto también. ¿Cómo dinamizar el crédito en este año tan complejo y especialmente después de lo que hemos vivido en una pandemia y con todos los temas climáticos que estamos viviendo, con la guerra, con los miedos, con los temas de seguridad? ¿Cómo dinamizar el crédito y la inclusión? Yo creo que nosotros, y digo nosotros, porque Finagro es un actor del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, tenemos el deber de pensar cómo llevamos los recursos del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario más lejos. Venimos tal vez haciéndolo de una manera muy tradicional desde hace unos años y no ha funcionado mal, ha funcionado bien y las cifras dicen que ha funcionado bien, pero creo que hoy en día tenemos el reto de llegar más lejos y de una mejor manera. A través de los recursos del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, creo que es una reflexión profunda que tenemos que hacer todos los que hacemos parte de esto y mirar a ver cómo extendemos este tipo de instrumentos a nuevos jugadores. Por supuesto, de una manera responsable, porque los recursos del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario vienen de los recursos públicos, pero yo creo que uno puede marchar en una transición responsable, muy de la mano de análisis de crédito, de análisis de riesgo, para poder incluir nuevos jugadores que dinamicen y que entren a competir y que entren a marcar diferencia en el financiamiento agropecuario, sobre todo cuando tenemos retos normativos muy importantes y muy interesantes por delante para aumentar la inclusión financiera y para aumentar el flujo de recursos para financiamiento, sobre todo para los pequeños productores, transformadores y comercializadores del país. Claro, exactamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la estrategia para asegurar que todos los beneficios que esta banca de segundo piso ofrece le llegue verdaderamente al pequeño campesino, al que tiene sus parcelas, que no son grandes productores y que efectivamente a través del apoyo de ustedes puedan generar mejores condiciones de vida, no solamente para ellos, sino para su zona y claramente para Colombia y para el mundo entero que hoy se está viendo afectado frente a una crisis de escasez de alimentos y a una situación social un poco compleja? Sí, mire, yo creo que la clave de acaso para mí, y ya lo he dicho como varias veces acá, son nuevos jugadores. Hay jugadores que vale la pena traer a este campo y mostrarles que sí se puede, que es una actividad rentable y que vía una actividad rentable estamos marcando una diferencia social importante, ¿no? Que hoy en día los temas de responsabilidad social, empresarial y temas reputacionales son igual de importantes que los temas, digamos, de lucro con la visión tradicional de lucro que teníamos antes. De acuerdo. Entonces, si uno les muestra que esto es un negocio, que es una actividad rentable, que además de rentable económicamente, es rentable reputacionalmente por lo social, por el impacto que una financiación responsable puede tener en temas climáticos que también son una diferencia importante hoy, pues creo que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes en este sector. ¿Qué crees tú, para finalizar, que le hace falta a la oferta financiera para efectivamente lograr un mayor impacto social? A la oferta financiera en tema agropecuario, yo creo que le hace falta acercarse más a la realidad de la ruralidad, ¿no? Entender cómo funciona el campo, es básicamente la frase que resume esto, entender que cuando tú hablas de financiamiento agropecuario tienes que entender cómo funcionan las cosechas de ciclo corto, cómo funciona en una región determinada, cuál es el ecosistema donde se produce, se transforma y se comercializa cada producto. El algodón es diferente a la soya. Y a la caña. El limón tahití es diferente al limón tradicional que se conoce en Colombia. ¿Cuál es el mercado, por ejemplo, de las frutas exóticas que se están empezando a abrir? En la medida en que se conozcan los diferentes ecosistemas va a ser bien interesante. Es como dentro de la banca tradicional uno encuentra mercados muy segmentados y muy especializados, ¿no? La gente que está trabajando en tarjeta de crédito se la saben todas en tarjeta de crédito, los que financian automóviles se la saben todas en automóviles, y necesitamos ese mismo nivel de especialidad en financiamiento agropecuario. Los que van a financiar frutales, pues deben ser los que saben más de frutales en este país, los que se le van a medir a negocios, a industrias más grandes, como por ejemplo la palma de aceite, pues tienen que ser los mejores conociendo todo el circuito de palma de aceite y no puede uno pretender que haya un conocimiento general de todo lo agropecuario. Entonces, si desarrollamos ese conocimiento, va a funcionar mejor. Finagro está trabajando para brindar esa expertise. Tenemos temas de educación financiera para entidades que están trabajando en financiamiento agropecuario. Ahí estamos, tenemos la información, tenemos la estructura, tenemos el músculo financiero, tenemos un grupo de gente maravillosa con mucha experiencia en finagro, gente que conoce el negocio, tenemos buen relacionamiento con las entidades financieras, con las entidades del gobierno nacional. Así que aquí la invitación es a que nos visiten y nos usen, que estamos para eso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Definitivamente, Finagro es una entidad de segundo piso que apoya al sector agropecuario, así que nuestra invitación es para que efectivamente utilicemos todas las herramientas, que es una entidad tan importante y que a lo largo de todos los años en Colombia nos ha acompañado y hoy más que nunca necesitamos definitivamente inversión en el campo para mejorar la productividad, para mejorar la vida y para mejorar el ánimo de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.